¿Cuántos empleos han generado? 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 El comercio dice que esto podría ser la reactivación después de la pandemia ¿Cuántos empleos han generado? 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 entonces establece que a más tardar el día en 20 de diciembre y deberá pagarse según lo que tenga ahí 18 días, 20 días, 25 días según el contrato colectivo de trabajo y bueno, pues eso no habrá ningún problema, se pagará en tiempo y forma.